Primero este, déjame prenderla El vered de 25 de diciembre del año 2022 Andamos pasando cables a la camioneta Con la camioneta Esta es la bomba Esta es la tierra La tierra siempre se la ponemos en la iglesia Y el robo aquí No, porque esta fría Vamos a ver Este 25 de diciembre es lo que estamos haciendo Tómale Este 25 de diciembre es lo que nos toco Ponerle cables Al yonk Al yonk Al dueño El dueño de la camioneta Esta yonk Esta yonk Esta yonk Esta yonk Esta yonk Ahorita esta en un estado que se encuentra yonk Por estos momentos Esta yonk Vamos a ver Vamos a ver si prenda la primera Buena batería Buena batería Es la batería Me dijo Saca los cables Que no tiene sarro Si, con los 200 metros en una olla Pero le traigo así Esto es porque me dijo Reyes Piña Pero 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 No esta tan sucio No 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 Cuatro No 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 En las pilas Sigue. Ahí sigue con uno. Póngale. Se prende ya. Ya me está diciendo. No, sigue así. Ya le falta un poquito. Sí, a prender. Unas tres horas. Nada, te cagaste. Si hay cargadores. Si hay cargadores de ver la norma directa. Tierra. Pues sí, ya paramos. Ya chingamos. Ahí prendió. Si. Ahí le vamos a dejar prendida. Que se cargue. ¿Verdad? Sí, sí. Llámame a John. A ver cuántas me dan por ella. Doscientos cosas que me dan por ella. Pues sí. 25 de diciembre del 2022. Aquí estamos. En la Navidad. Saludos mi gente. Pásenlo bonito. Ahorita checamos a ver si no trae un foquito aquí adentro. Si no ha prendido algo. Por algo se debe haber descargado. Por algo se debe haber descargado. En... Podemos estar ahí. Discutaremos Natalie. Estamos dejando...